El agua es de grado El agua es de grado El agua es de grado medalleta y aquí por todos a la cinta así en la primera segunda y tercera ya tiene mejores primeras clasificadas y masculino así en la primer clasificado y tercero volver a la cinta volver a la cinta volver a la cinta y volver a la cinta volver a la cinta volver a la cinta y volver a la cinta ya no pueden estar así en esta banda ya no pueden estar así han de tirar a la red han de tirar a la red y ya esto es así han de tirar a la red y ya esto es así la marcheta 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 en una distancia considerable los años que sirven el encuentro de la red para el bebé primera reportero la marcheta la nisma se ha de tirar que se quede tranquilo 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 y ap joya con ella flira lsa y finalizada en la tarta de la marcheta con la marcheta ¡Míralo! 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 Bien, pero casi no creo como el grano. 460 hay ganas así. 666 y 465.000... Peño. 925-175-375-375-475-375-475-0, United! ¡Míralo! 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 ¡Venga, campeones! ¡Venga, campeones, campeones! ¡No lo competes! ¡No lo competes! ¡Nos ha estado sin ser un partido 4-3-6-3-6-3 El poder almanza y los brazos La primera clasificada tenemos el copa de Aníc Jordi que nos abre la carrera El circuit está ok ¿eh? Ma' cuides Silvato, donarexida bachis ¡Atentos! ¡Vamos! 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 ¡A la alegría que el femenino! ¡Gaya Sancho! La primera siempre al mix para la foto. Muy bien, foto rápida, venga el bañador al mix. ¡Gracias! ¡Gracias, Chis! ¡Gracias! 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 también al crudeletismo, los que hacéis posible que esto sea un gran evento como el que es y atraer a toda la gente que atrae. Muchísimas gracias a todos.